con Guillermo Gallardo. ¿Dónde? Dije. Es que es toda una autoridad en materia teatral. ¿Cómo está usted? Bien, pero no te lo comenté antes de entrar. Triste. No sé si ya supiste que ayer falleció Egon Wolf, a quien dedicamos este programa hoy, esta sección. Tuve la suerte de conocerlo porque hicimos una obra de él con Jaime Badal en la feria, el 2003. Además tuvo una muy linda relación con mi esposa, digo, alumna, alumna, profesor, la Pepi Velasco, mi señora esposa. Entonces, bueno, se fue una gran persona, un caballero. La mañana cuando escucho la noticia decía otro gran dramaturgo, la otra semana Juan Rodrigán. Sí, nos tocó Juan Rodrigán, hace poco Ribano. Entonces se nos están yendo los grandes. Ahora, Wolf, si podríamos recordar un par de obras así que marcadoras de él. Sí, parejas de trapo, los invasores, por supuesto, los invasores. Lo que yo hice con él fue Kindergarten, como te dije, con la Susana Bomchil, Jaime Badal y Arnaldo de Río. Súper interesante esa apuesta. Él ya hablaba de la vejez y del deterioro. Estamos hablando, nosotros la hicimos el 2003, no sé en qué año la escribió. Bueno, así que, pero mira, por sobre todo yo tengo la imagen de un buen hombre, muy sutil. Él nunca quería intervenir en las creaciones de los artistas. Él siempre encontraba que todo estaba muy bien. Entonces, realmente siento mucho que haya partido, pero bueno, todos partimos cuando debemos partir. Bueno, Guillermo Gallardo, ¿qué vamos a recomendar o informar o aconsejar para el fin de semana que se nos viene en materia de teatro? Bueno, yo el fin de semana, la semana pasada, no sé si tú lo dijiste al aire, pero no llegué porque quedé entrampado en un taco. Entonces, esta obra, de la que voy a hablar ahora, que es Feos, era la que teníamos pauteada para la semana anterior. Y como es algo, una pequeña obra de arte, creo que no podemos dejarla pasar, no obstante este es su último fin de semana. Esto es de la compañía Teatro Milagros, que la lidera Lynn Kuppenheim, está en el Teatro Mori Bellavista, los días viernes. Este es el último fin de semana, viernes y sábado a las 21, el domingo a las 20. Y está basado en un cuento de dos carillas y media, dos páginas y media, Mario Benedetti, La noche de los feos. Y es precioso. Además, ¿sabes Cecilia? Tú la viste. Sí, muy bien. A mí, lo que me gusta de esta obra es que va en el sentido contrario de los tiempos actuales, porque en donde todo es rápido, todo tiene que ser imagen, todo tiene que ser esta conversación sin profundizar. Y esto es todo lo contrario. Creo que es un momento íntimo, hecho con una técnica muy novedosa, en fusión teatro-cine. Hay una fusión audiovisual, que a mí me parece que es... Con el manejo de las marionetas maravilloso. Maravilloso. Sí, y a mí me parece que es una síntesis perfecta de esta fusión de la que hablo, porque no es parafernálica, ¿no? Es algo muy simple, no es estridente. Entonces creo que es algo que no se pueden, no pueden perderse este fin de semana. Por eso lo estamos recordando, porque es el último fin de semana, entonces para quienes todavía no lo hayan visto, vayan a feo. Sí, habría que decir que es para mayores, mayores de 15 años, creo yo. Sí, sí. Por ahí hay una escena con las marionetas, pero es un cuento muy lindo acerca de la fealdad exterior, pero la belleza interna que podemos encontrar en las personas. ¿Otras propuestas, Guillermo? Bueno, mira, Teatro Universidad Católica. Sí. Jardín. Jardín. Quiero una obra a la que yo tenía bastante expectativa, por un lado, y me voy a quedar hasta ahí. Bastante expectativa. Basada en la novela de Pablo Simonetti, que dirige Héctor Noguera. Escrita por... Por Emilia. O sea, perdón, adaptada por Emilia Noguera, a quien tú estuviste la semana pasada, ¿no? Sí, estuvo Pablo Simonetti. Estuvo acá, sí, Cristian Campo. Campo, exacto. Está Álvaro Espinosa. Sí, Álvaro Espinosa, Franca, la Francisca Inboden, y la Carmen Diza Gutiérrez, más conocida por Carmen Diza. Oye, me gustó mucho. Me gustó mucho porque considero a las personas que les gusta el realismo, como a mí, esta opción que uno tiene como espectador, esta posibilidad que uno tiene como espectador de fisgonear en la vida íntima de las personas, me parece que es una experiencia notable. Y acá está tan bien hecho, está tan bien actuado por todos los que acabamos de mencionar. Me faltó la gran Blanca Mayor. Sí, que hace el rol de la mamá. Que hace el rol de la madre. Personaje principal. Exacto. Está muy, muy bien. La dirección es sutil. Las actuaciones me encantaron. La escenografía, una escenografía corpórea muy bonita. ¿Qué es eso de escenografía corpórea? Ah, bueno. Es que tú y yo hemos visto obras en que hay una mesa y una silla, ¿no? O un living, pero el living está marcado por los sillones. Esto es que tienes muros, que tú estás dentro de una habitación o de lo que corresponda al espacio. A eso me refiero con, y qué bueno que me lo dijiste, porque siempre mi interés es que la gente vaya entrando en este lenguaje de teatral. Y mira, me gustó mucho. Recomendable. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Punto. Ya. Sí. Qué bien. Porque no es fácil convencer a don Guillermo Gallardo, un espectador. No, si no te crees, si no soy tan complicado. Y a propósito de los stand-up, recién estuvieron acá los chicos que van a presentar serios, tal como tú lo dijiste, y ayer la Javi Contador estrenó un, yo diría, unipersonal o monodrama o monólogo, que es distinto de decir stand-up. Porque el stand-up, que es un género que a mí en lo particular me tiene un poco aburrido y saturado, con el respeto que me merecen todos los que lo cultivan y a las personas que les gusta, que está bien, ¿no? Que son muchas. Que son muchas, sí, sí. Y hay, bueno. Pero esto es, como te digo, un monólogo, porque hay una construcción de un personaje, por parte de Javiera, que es Pepa Gattani, que es una chica un tanto lúcer. Y hay una composición escénica, con interacciones, con, bueno, está dirigido y escrito por su marido, Diego Ruggier, que es cineasta, director de televisión, entre otras cosas, creo. Entonces hay una interacción con una serie de personajes, Magdalena Magnef, la Ignacia Alamán, Andrés Velasco. ¿Pero aparecen ahí o están en imagen? En imagen. Pero está muy bien hecho, porque fíjate que este último tiempo hay un cierto abuso de las imágenes en teatro que también aburre, porque en lo general no está bien usado. En este caso está bien usado, está bien coordinado los tempos, los volúmenes del video y de la voz de la Javiera está sincronizado. Es divertido. La Javiera no está estridente, construye un personaje. Está muy bien. También es recomendable. Y esto sí, mira, mira qué curioso. Va a estar en Parque Arauco solo los viernes y sábado a las 22.45. O sea, un cuarto para las 11 de la noche. Como el clima ya está bueno, ese lugar es grato para los que pueden llegar ahí en auto, porque es un poco difícil el acceso al micro, hay restaurantes y... Y ya saben. O sea, también recomendable. También recomendable. Pero que está hecho un amor hoy día Guillermo Gallardo. Todo le gustó. Es que lo malo lo iba a comentar la semana pasada y no llegué, así que no fue nomás. Oye, también quiero destacar que mañana, viernes 4, es la noche de los teatros. La red de salas, la red de salas, que pueden entrar a www.reddesalas.ocl, están todos los teatros que de ahí participan, que son muchos. Mori, Matucana 100, SEAT, SIDARTE, Teatro Universidad Católica, etc. ¿Y qué significa la noche los teatros? Dos por uno. O sea, en la entrada general pagas una y entran dos. O sea, hay que aprovechar esa oportunidad porque finalmente va a salir más barato que ir al cine. Así que también es recomendable. Y también, solo este fin de semana, está Mercury, el musical que está en el Teatro Municipal de las Condes. ¿Qué pasó con Bowie? Lo hablamos. ¿Salió de cartelera? Salió de cartelera el domingo pasado. Y ahora entra Bowie solo por este fin de semana. Mercury, perdón, Mercury. Entra Mercury, que Gabriel Cañas está fantástico, está genial. Y a diferencia de mi crítica anterior respecto de Bowie, la dramaturgia acá sí es digna de escucharse, de ver y sentirse. Y es un gran espectáculo. Así que también es recomendable. Ahí tenemos entonces puras recomendaciones, entonces, Jardín, Mercury, Feos y Soy un Desastre. Soy un Desastre y Javiera Contador. Este monólogo. Así que, puras buenas cosas. Muchas gracias, Guillermo Gallardo. Qué bueno que hoy día hablamos un poquito más, ¿ves? Estábamos más distendidos. Sí, sí, todo bien, todo bien. Que te vaya súper bien. Música.